¿Están listos y preparados? Suspecho que se quemó ¡Quimó pelados! Bienvenidos a un nuevo video Otro video sin sentido, cortesía de la cuarentena Bueno, lo que vamos a hacer hoy es una torta de naranja Y para eso vamos a necesitar harina de torta Y solo requiere agua y listo Pero para que dure algo el video vamos a echarle este par de huevones Mantequilla Y leche Echa leche Bueno, entonces el primer paso obligatorio y muy importante para todos Sacar todas las ollas del horno Porque obviamente yo sé, como todos nosotros en Colombia este horno El único uso que tiene es guardar perolas Pues tienes que ver que se encienda abajo O sea, nunca se sabe un horno ¿Ves que no prende? ¡Hola granola! Si está botando gas, ¿no sientes el olor? ¡Órale! Bueno, mientras tanto vamos a ir preparando la masa Que es de durena No sabía que durena existía ni siquiera todavía Y que hacía otras cosas que no eran sopas Y esta es una torta de naranja con semillas de amapola Yo no sé por qué Insisten en ponerle esas vainas O sea, la semilla de amapola realmente le cambia el sabor a algo O simplemente es porque es fancy O porque dice amapola y es controvertido Preparemos la masa Es muy importante que vean este tipo de contenido Porque sin una presencia masculina en su casa Pueden volverse afeminados en cualquier momento ¡Ay, esta grasa no se quita! Una caja de torta, así Una taza de agua, así Preparación Precaliente el horno Vierta la mezcla en un molde Hormé durante 40 minutos Y hay que revolver despacio Échalo todo, ¿no? Pero no es que es un poquito para que quede bien Esto es innecesario Pero igual lo vamos a hacer para que quede muy interesante El secreto de las tortas instantáneas es Imaginar que es algo especial ¿Un poquito de leche? No, yo creo que está bien Sí, yo creo que está bien Vamos a agregar una cucharadita de mantequilla Porque en cuarentena hay que engordar Este es el momento de engordar Bueno, yo creo que ya aquí lo de la revolución Se lo voy a delegar a la bosa Mmm Sabe muy rico Seguimos con el vertimiento Acerca, acerca Miren esto Uff Qué exquisites Esos grumos que se ven son pedazos de mantequilla Que no se disolvieron Pero eso le va a dar un plus de chancrosidad ¿Se pone así sin una parrilla o algo de abajo? Ahí tiene una parrilla, mi su Quédate en casa Maldito Pasemos a la cámara De temperatura Ahora solamente hay que esperar 40 cortos minutos Vamos a hacer un repaso de los ingredientes Harina instantánea para tortas Dos huevos innecesarios Leche, una taza Y contar con la disponibilidad de tiempo De aproximadamente 20 días de cuarentena Y mientras tanto les voy a hacer un truco de magia Listos y preparados Tenemos el haz de corazones ¿Cierto? No lo pierdan de vista Tal vez se pregunten por qué tengo un beso aquí Y todo tiene una explicación Así que corre video Retrospectiva Te voy a echar el labial Sigue la forma de... Sí, sigue la forma de video A ver Oh mi Dios Fin de la retrospectiva 40 40 minutos Uy, sí, claro Uy, ¿viste? Uy, polter case Se va a quemar, o sea Está pegada aquí al borde El problema es que si abre se va a caer, o sea No, no Qué puta Uf, qué chulada Pero mira qué chulada Nada más Bueno, hay que hacer la prueba del cuchillo, ¿no? Salió sequito Estoy feliz, estoy feliz La verdad fue un gran esfuerzo Sí, pero toca dejar enfriar O eso no se puede mover así Entonces mientras que enfría Vamos a ver el horóscopo que hice para el día de hoy Tauro Pasará una larga temporada en su casa ¿Qué acertado? ¿Y tú? Sagitario, fuchi ¿No te sabes mi signo? No me sé los signos Sagitario Pasará una larga temporada en su casa con su novio Es muy exacto ¿Qué edad está en mí eso? Porque la cuarentena me está afectando así Mira, ya quítate esto Me sentía como estaba como re Estaba como re estirando el tatuaje de un beso, ¿no? Vamos a hacer aquí un corte mientras que pasan los 10 minutos ¡Listo! ¡10 minutos! Uy, está caliente Pero está caliente, está bien todavía ¿Están listos y preparados? Sospecho que se quemó Te quemó un poquito Yo dije que la sacara muy rápido ¿Se escucha? Está crujiente Repetición ¡Tarán! La verdad me siento muy satisfecho Nunca he hecho una torta y se ve muy bien No puede ser Parece que estuviera como un poquito cruda por del... ¿En serio? Para compensar la quema Pues yo la veo muy bien Ahora procederé a probarla ¡Deliciosa! ¡Ricolina! Mira qué chulada nada más Yo sé que me he comido los pedazos que están quemados Pues no sabe a cebolla y eso es una ganancia Por favor, no se haya quedado mal Quiero esponjocita, ¿sí ves? Esponjocita y crujiente aquí con la parte de abajo Pues bueno, pelados A esto nos ha llevado la cuarentena Ay, siento que estoy empezando a perder un poquito la cordura Pero bueno, ¿ustedes cómo están pasando la cuarentena? Cuéntenme aquí en los comentarios No olviden suscribirse Dejar un like bien grandote Y un comentario bien sabroso Y esponjoso y quemado como la torta No olviden seguirme para más contenido irrelevante durante esta cuarentena Yo les mando un abrazo gigante a todos Y nos vemos en un próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!